Él tiene un punto para nosotras. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Con hambre? ¿Con frío? ¿No? ¿Con ganas de aprender? ¿Con ganas de jugar? ¡Órale pues! Vamos a jugar hoy entonces. Eso es lo que me gusta, ¿verdad? Que tengan ese ánimo y hoy vamos a molestar un poco con ustedes. De eso se trata. Fíjense que yo traigo unas actividades. Bueno, antes me voy a presentar. Mi nombre es José Molina. Yo trabajo en una oficina que se llama Oficina Municipal del Hombre. Porque si hay oficina de la mujer, también tiene que haber del hombre, ¿verdad? Porque queremos una igualdad. Entonces yo estoy en esta oficina. Yo trabajo en Zaragoza. Y como me invitaron, dije, ¿cómo no voy a ir yo a Patzón de mis recuerdos? Hay que estar aquí con ustedes. Entonces yo voy a pasarles una... ¿Ustedes han jugado una dinámica así? Una dinámica es tan vieja que uno siempre la hace. Aquella de la papa caliente. ¿Se acuerdan ustedes de esa dinámica, no? ¿Sí? Bueno. Solo que hoy no traje una papa. Yo traje un repollo. Imagínense usted. Traje un repollo. Pues lo que vamos a hacer es... Miren mi repollo. Está bonito, ¿ah? Yo se lo voy a pasar aquí. Y yo voy a empezar a tocar así. Va a ser así. Y cuando deje de sonar, a quien le quede va a quitar la primera hojita. Vamos a ver qué premios trae. De repente se gana una estufa, una lavadora. Imagínense. Vamos a poner aquí. Y eso tiene que ser así bien rápido. Va a ser rápido. Entonces. ¿Sí me escuchan bien? ¿Se entiende lo que digo? No mucho. ¿Por allá? ¿Se entiende lo que digo? ¿Me escuchan bien? Hay mucho eco, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo volteamos un poquito las bocinas también para que ustedes la escuchen más. Porque sí, a veces cuesta escuchar. Bueno. Entonces. Vamos a hacer la prueba. Y empezamos. Desde ahorita. Y ya. Vamos a ver. Ay, Dios. Ya apenas aquí llegó. Miren. Según yo que ya iba al centro. Ah. Vamos a ver. Quita la primera hojita. ¿Qué dice? La hojita. Y su premio dice. Deténgame. Deténgame esta. Deténgame la. Eso. Miren, pues. Así vamos a ir quitando las hojitas. Miren. De repente van a ganar algo. Hay que hacerlo. Dice. El premio dice. ¿Cuál es su nombre? Ah. ¿Cuál es su nombre? Albertina Teleguario. Doña Albertina Teleguario. Bienvenida. Eso fue lo que le tocó. Miren. De repente. Ahí. Ahí pasala rápido. Hay que pelear para agarrar el repollito. Vamos. Sigamos. Pasa.